Fallece un camionero tras volcar en la autopista del Werner. Un hombre ha perdido la vida tras salirse del haya y volcar con el camión, que conducía, un trailer de seis ejes, que transportaba plátanos, en circunstancias, que se desconocen, cuando circulaba, por la P-66, a la altura del punto kilométrico 75,500, en sentido Viedo, en Lena. Según los datos facilitados, por el Servicio de Atención Médica Urgente, SAMU, los sanitarios desplazados al lugar, equipo médico de la UB móvil de Mieres, sólo pudieron verificar su fallecimiento. Los restos mortales del fallecido tuvieron, que ser excarcelados del interior de la cabina, por efectivos de bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, SEPA, con base en los parques de Mieres, y Croaza. Para proceder a su excarcelación la dotación tuvo, que esperar a, que se desplazase a la zona una grúa, con la que poder levantar la cabeza tractora e iniciar las complicadas labores de rescate. Tras elevar la cabina, y retirar la rueda de repuesto, para poder acceder a la zona, los bomberos procedieron a abrir hueco, y liberar al fallecido. La operación, que concluyó a las 10.45 horas. La Guardia Civil se hizo cargo de los trámites, para proceder al levantamiento del cadáver. Previamente la dotación, con ayuda del personal de la empresa concesionaria, procedió a cortar el guardarail de la autopista, para que pudiese instalarse la grúa, con la que se llevó a cabo la excarcelación. El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 05.36 horas de esta madrugada. En la llamada indicaban, que un camión se había salido del área, y crea que su conductor estaba atrapado. El alertante circulaba en sentido contrario, y no tenía más datos. La empresa concesionaria de la autopista indicaba, minutos después, que la cabina estaba totalmente aplastada. Además de movilizar al SAMU, y a los bomberos, la Sala 112 del SEPA, informó de lo sucedido al jefe de zona centro, que se desplazó al incidente. Como marca el protocolo también alertó, desde un primer momento a la Guardia Civil de Tráfico. Finalizada la intervención los bomberos retiraron del lugar, para regresar a sus respectivas bases a las 10.58 horas. Fuente, 112 Asturias. 3 2 1 2 3 1